Esta sesión extraordinaria, fin del mandato 19-23, y solamente tiene un único punto de orden del día, que es la lectura y aprobación, si procede de las actas de las sesiones extraordinarias y ordinarias de 28 de abril del año 23. Señor secretario. Bien, pues han sido remitidas con anterioridad los borradores de las actas de las sesiones extraordinarias y ordinarias, ambas del día 28 de abril del año 23, y si no hay ninguna observación a las mismas, se entenderían aprobadas por unanimidad. ¿Alguna intervención, sugerencia, alegación? Las vamos a votar por separado. Primeramente, vamos a votar la sesión ordinaria. Votos a favor de la ordinaria, por unanimidad de los presentes. Pasamos a votar la sesión extraordinaria. Votos a favor, unanimidad de los presentes. Yo la voy confiando. ¿Un consejante quiere intervenir? Está bien. Bueno, buenos días. Yo agradeceros a todos que hayáis participado conmigo en este foro. Llevo ocho años. Agradeceros a vosotros que estáis, a todos que habéis estado en este mandato también, en el anterior. Y si alguna vez, en algún debate o algo, alguien se ha sentido ofendido, pues, disculpas. Yo solo he estado por defender mi posición y la de mi grupo municipal. Agradecer también a los vecinos de Vicar, que en estos ocho años han confiado en mí. También a mis compañeros de la Ejecutiva y de mi partido, que me han apoyado. Y, como no, yo ofrecerme, por si alguna vez necesitáis algo, tenéis mi teléfono, me conocéis. Y si lo que me pedís está en mi mano, tranquilos, que lo tenéis. No hay ningún problema. Y nada, y dejaros en el próximo mandato que luchéis, tanto en la oposición como en el Gobierno, por nuestro pueblo, por Vicar. Muchas gracias. Muchas gracias. David, ¿alguna intervención más? Alfonso. Pues, ha sido un honor y un privilegio servir a mis vecinos durante estos cuatro años. Realmente he hecho todo lo que he podido y quiero transmitirlo tanto a los vecinos como trabajadores, como funcionarios del ayuntamiento, para intentar ayudar en lo que se me ha pedido siempre. He puesto todo lo que estaba a mi alcance. Y, bueno, ahí es el trabajo. Quiero también, como decía David, agradecer a todos los miembros de la corporación, pues, estos cuatro años que hemos compartido, los que hemos aprendido mucho, todos de todos, los que hemos compartido un poco de experiencia y de vivencias y de muchas cosas. Y la verdad que ha sido enriquecedor, ha sido una gran experiencia. Así que a todos, gracias. Nos vemos por las calles. Vivo Vicar y Vivo España. El Partido Popular, pues, nada, las gracias por saber, creo que hemos tenido todo. Aquí, pues, he conocido a una persona que es el Vivo de ahí atrás. Que al final hemos hecho amistad. Es decir, gente que te encuentra por el camino que dice, tú, si no ha llegado a este sitio, no ha llegado a conocerla. Y, bueno, para nosotros, pues, ha sido, es verdad que ha sido estos cuatro años de rodaje, con forma de aprender, de ver un poco la vida política. Hemos tenido un buen maestro. Todo hay que decirlo. ¿Vale? Y, bueno, hay equipo, parte del equipo nuestro que no estará, y parte del equipo que estamos y gente nueva que vendremos. Y, bueno, intentaremos, como han dicho los compañeros, poder hacer lo mejor que podamos en la oposición para el bienestar de los vecinos y mejorar el pueblo. ¿Alguna? Bueno, pues, nada, en el mismo tono que los compañeros de la oposición, pues, también agradecer especialmente a mi partido y a la persona que me dio su confianza inicialmente para que formara parte de este proyecto, con la confianza que me dio, y espero haber estado y haber respondido a las expectativas que supusieron que yo participara en el proyecto del Partido Socialista. Reiterar el apoyo que siempre hemos tenido desde nuestra organización a todos los compañeros que en esta corporación y en anteriores mandatos, pues, hemos compartido vida municipal, y a los trabajadores del ayuntamiento que siempre han estado ahí para asesorarnos, para informarnos, para ayudarnos, para evitar que nos equivoquemos, que nos equivoquemos lo menos posible. A la familia, que es la que principalmente siempre, y a los amigos, los que han sufrido también la ausencia y la dedicación, pues, que esto supone. Y, bueno, pues, esto es la parte de agradecimientos, que también es una parte importante, pero quizá es la menos intrascendente de lo que celebramos aquí. Celebramos cerrar un mandato exitoso. El pueblo ha hablado, ha votado, ha puesto a cada uno en su sitio, y lo importante es que el Gobierno municipal sigue en buenas manos, sigue con proyección de políticas progresistas, sigue con proyección de hacer pueblo, de hacer un gran pueblo, de seguir haciendo un gran pueblo, de seguir confiando en la gente y de velar por el interés general de todos los vecinos liderados por Antonio, que es nuestro máximo referente en todas estas políticas. Como digo, creo que los que nos vamos, pues, hemos cumplido una etapa, son tiempos nuevos para nuevas generaciones, y en este sentido, pues, igual que en otros mandatos, todos los compañeros de otros partidos y del mío propio también, pues, cumplieron su etapa, pues, llega un momento en que esto es así, es la ley de vida, es la ley de la vida política, y, como digo, lo importante es que el Gobierno municipal sigue estando en buenas manos, el éxito está garantizado y el futuro de Vicar está garantizado, pues, con la gente que lo va a representar en los próximos cuatro años. Por mi parte, muchas gracias a todos. Y también, como dice David, en el calor del debate, si en alguna ocasión, pues, hemos cometido algún error, o no hemos excedido, hemos sido más vehemente de lo necesario, pues, también pedir perdón si alguien se ha sentido ofendido por alguna de mis palabras o de mis acciones, especialmente también mis compañeros, que son los que me han soportado más de cerca. Muchas gracias a todos. Gracias, Marcelo. María Dolores. Bueno, que yo dar las gracias a los vecinos de Vicar, porque gracias a ellos, y a ti, sobre todo, porque la hora que me dijiste de acompañarte en estos 16 años, contigo trabajando a tu lado, pues, ha sido algo, una experiencia maravillosa, algo que no pensaba y he disfrutado, me queda con un cariño, esa ilusión que siempre hemos tenido, y gracias a ti hemos aprendido algo que nunca hubiéramos sabido. La experiencia ha sido muy, muy, como diría yo, muy, muy, muy importante. Entonces, pues, a ver, que me tengo más cosillas, que yo la chuleta. También darle la enhorabuena a los nuevos compañeros que entran, a los que se quedan, porque con la ilusión que entraron a trabajar contigo, con ese apoyo que tú les das, y el saber aprender contigo será algo que nunca olvidarás. Dar las gracias a ti, especialmente, Antonio, porque eres amigo de tus amigos, seguiremos siendo amigos, y como siendo nuestro eslogan de partido, tú eres el referente de Vicar. Nada más. Muchísimas gracias, María Dolores. Clementina. Bueno, pues yo en la misma línea que han dicho mis compañeros. Sí, ¿te has dado? Sí. Especialmente, Antonio, agradecerte a ti la confianza que me diste, que me has dado todo a lo largo de todos estos años. Estoy enormemente agradecida de haber participado en este equipo que en su momento me elegiste para que estuviera. De verdad que no sé cómo darte las gracias, porque he aprendido mucho de ti. Muchas experiencias bonitas que hemos vivido. Muchos momentos hemos tenido de todo, buenos, malos, a lo largo de todos estos años, que me siento enormemente agradecida con mis compañeros, los que están ahora, los que no están y hemos estado a lo largo de estos años. Hemos trabajado con responsabilidad, hemos trabajado con respeto, hemos trabajado con armonía, hemos sido un equipo ejemplar y eso te tengo que decir, Antonio, que gracias a que hemos tenido un buen líder, que ha sabido liderar el equipo que siempre ha elegido. Hemos compartido muchas experiencias, muchos proyectos, de los cuales me siento enormemente agradecida de haber participado en tantos proyectos y de ver a Vicar como cuando entré y de verlo ahora me encuentro enormemente agradecida y es porque hemos estado al lado de una persona como tú, Antonio, que has mirado por Vicar desde el minuto uno que entraste, que pisaste Vicar. Siempre has estado por tu ciudadano, no has pensado en otras aspiraciones que podía haber estado y en otras aspiraciones mucho más, otras aspiraciones más altas, pero te comprometiste con tus vecinos y aquí estás y aquí se demuestra tu trabajo con tu equipo, pero especialmente tú eres el líder, el que nos has liderado en todo y yo conozco Vicar cuando empecé y Vicar como está ahora. Así es que, Antonio, estoy enormemente agradecida de ti, de tu trabajo y mis compañeros, pues qué decirles, pues que los voy a echar mucho de menos a todos. Hemos vivido momentos muy bonitos, muy especiales. Hemos trabajado, como he dicho, desde la armonía y desde el compañerismo. También quiero agradecerle a todos los profesionales, sobre todo a los de mi área, pues que hemos estado ahí trabajando todos estos años y tengo que darles las gracias porque la verdad que son muy buenos profesionales. Han estado al lado mío y al lado de las circunstancias, al lado del alcalde, al lado de todos los lo que se conlleva mi área y puedo decir que tenemos unos grandes profesionales en el área mía, de los que conozco de más manos. También a todos los trabajadores del ayuntamiento que, como bien han dicho mis compañeros, que cada vez que nos han asesorado, pues medianamente bien, como ellos han considerado, para que todos los proyectos que hemos tenido entre manos nuestro alcalde salgan adelante. Y eso es un orgullo que los trabajadores, tanto a todos en general, policía y a todos en general, les doy mi más agradecimiento porque de verdad que son unas grandes personas, digámoslo así. a los ciudadanos, pues también quiero darle mi más agradecimiento por todos estos años que, que aparte de que mi alcalde ha confiado en mí, los ciudadanos también han sabido, con su sabiduría, tenernos todos estos años al frente de nuestro pueblo. Darles las gracias porque una vez más han tenido la sabiduría de que, de seguir eligiendo a un alcalde que es referente en España y fuera de España, porque lo he vivido con él y sé hasta dónde ha llegado. ¿Vale? Darles las gracias también a los ciudadanos por las muestras de cariño que personalmente me están dando, me han dado y mi mayor agradecimiento por saber elegir nuevamente a nuestra alcalde. Darles la enhorabuena también a todos los nuevos que se incorporan, a los que seguís, que no me cabe la menor duda que va a ser una buena legislatura, unos cuatro años que vamos a tener de nuevos proyectos como ya lleva Antonio en su programa y su equipo y van a seguir trabajando con la misma ilusión y con el mismo respeto hacia nuestros ciudadanos. Quiero también agradecerle a mi familia porque en esta etapa que he vivido pues la verdad que la familia es muy importante y quiero darle mi apoyo pues porque han estado ahí a mi lado. ¿Qué decir más? Que tanto diría, tantas cosas tendría que decir porque han sido muchos años Antonio y lo he hecho lo mejor que he podido con la responsabilidad que con mucha responsabilidad lo he hecho lo mejor que he podido y que he sabido y si en algo me he equivocado pues pues nada pues como dice Antonio las cosas si te equivocas vienen bien porque se rectifican y aprendes y todos los días al lado de Antonio han sido días de aprender. Así que Antonio me siento orgullosa de haber estado a tu lado porque he aprendido mucho de haber estado al lado de los ciudadanos trabajando por ellos que es lo más importante que tenemos en nuestro en nuestro que es lo más importante trabajar por nuestros ciudadanos. y nada desearos también pues que tengáis una buena legislatura estos cuatro años a todos a la a la nueva corporación daros las gracias también por estos cuatro años por estos años que hemos vivido a los nuevos a los compañeros de enfrente a la corporación que hemos tenido buena armonía hemos vivido pues momentos aquí bonitos pues se han aprobado cosas muy bonitas para nuestro pueblo y la verdad que todo ha sido una armonía o sea que me siento agradecida de vuestra de vuestro comportamiento también hacia este equipo de gobierno y nada como bien dicho una etapa se me ha cumplido y ahora me llega otra pero eso no quiere decir que estaré aquí al pie de el cañón seguiré trabajando en lo que me necesitéis y aquí estaré aportando lo que lo que haga falta así que Antonio muchísimas gracias y me siento súper orgullosa de ti como bien has dicho he tenido a mi lado un buen maestro y una buena persona como persona como gestor y como todo así que Antonio muchas gracias y a todo mi equipo muchísimas gracias por los ratitos que hemos compartido y nada más muchísimas gracias Clementina por tus palabras le doy la palabra ahora a María Carmen bueno pues buenos días yo quería comenzar esta breve intervención agradeciendo sobre todo agradeciendo agradeciendo a los miembros de este pleno y todos los anteriores durante los 24 años que he sido que he formado parte de de este pleno quiero agradecer a todos los trabajadores que durante 24 años he conocido a muchísimos unos más directamente otros menos pero con algunos de ellos me une una gran amistad y con otros pues bueno agradecerle su labor como trabajadores municipales es cierto que ha pasado en este tiempo mucha gente y que en su mayoría todos han sido buenos trabajadores personas implicadas en el bienestar de nuestro pueblo también quiero agradecer a mis compañeros por supuesto a los que están y los que han estado también quiero hacer una mención a nuestro compañero que por desgracia no está que estuvimos mucho tiempo codo con codo pues en el día a día de la gestión municipal junto con nuestro alcalde y por supuesto quiero agradecer a Antonio a nuestro alcalde pues que en su momento pensara en mí que podía ser útil para este municipio que a lo largo de este tiempo siempre ha sido mi gran maestro siempre ha sido mi apoyo siempre ha estado ahí que Antonio no solo confió hace mucho tiempo sino que durante varias legislaturas ha continuado confiando en mí y aprendiendo enseñándome como él dice siempre cada día hay que aprender algo y yo he intentado hacerlo algunas veces lo he conseguido otras veces no pero si quiero decir que para mí el trabajar con Antonio ha sido un enriquecimiento personal Antonio te agradezco de verdad toda la dedicación que me has hecho a lo largo de este tiempo tu decisión inicial de contar conmigo y la continuidad de este periodo para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo un orgullo el haber estado aquí durante tanto tiempo formando parte de este pleno y de las decisiones importantísimas que se han tomado como decía Cleme y lo decía muy bien cuando entramos nosotros ahora Vicar ha cambiado muchísimo hay un abismo entre lo que nos encontramos y lo que se queda que vosotros vais a continuar y pues nada a todos los vecinos agradecerle ese cariño que nos dan que aunque en algunos momentos hemos podido tener alguna discrepancia con algún vecino o no hemos podido darle lo que han pedido en ese momento es verdad que nos tienen mucho cariño que ahora a la hora de dejar de formar parte de este equipo pues siempre nos lo han demostrado pero ahora mucho más ahora hay mucha gente pues agradeciéndonos nuestra labor y sobre todo dándonos muchísimo cariño como he dicho no tengo palabras para agradecer a Antonio mi cambio como persona yo entré con una formación con una ignorancia política y gracias a Antonio pues he cambiado he cambiado bastante creo que para bueno y para bien de nuestros ciudadanos y sobre todo para mí porque no puedo negar mi enriquecimiento lo he dicho ya pero quiero recalcarlo mi enriquecimiento personal al estar al lado de una persona como Antonio y a los compañeros que estáis que os quedáis sobre todo a los de enfrente pues deciros que tenéis una gran oportunidad que tenéis un gran maestro reconocido como el mejor alcalde que aparte de que cada uno tengáis vuestras ideas y tengáis vuestros objetivos aprovechéis esta oportunidad es una oportunidad estar en un espacio como este con una persona como Antonio así que de verdad os lo digo sin ninguna acritud que aprendáis que cuando llegue el momento de vuestra partida pues veréis como si habéis prestado atención y habéis sido capaces de aprender del gran maestro como como habéis dicho pues os vais a estar os vais a sentir contentos yo me siento muy satisfecha muy orgullosa de de mi evolución personal gracias a él también quiero también quiero agradecer la sabiduría de los ciudadanos que durante tanto tiempo saben lo mejor para edificar y por eso lo demuestran en el momento necesario aparte de todo el cariño que le prestan y de todo el el afecto y que le tienen Antonio durante todos los años el momento más importante que es el momento de meter la papeleta en la urna los vecinos saben reconocer la buena labor que que Antonio ha hecho saben reconocer su buena labor su dedicación su esfuerzo pero también le reconocen el que generalmente sabe elegir un buen equipo hasta ahora la mayoría o todos los concejales que han pasado por esta bancada hemos sido personas dispuestas para nuestro pueblo dispuestas para nuestro alcalde y que nos hemos dejado llevar por la directrice del gran maestro así que quiero felicitar a los ciudadanos por como decía Clement por su gran sabiduría y saber que es lo mejor para nuestro pueblo y ellos saben que lo mejor para nuestro pueblo es Antonio Bonilla con los equipos que hasta ahora está eligiendo y que dan buen resultado en el pueblo estos equipos somos como la palabra dice un buen equipo donde se trabaja por y para el pueblo donde la convivencia entre nosotros es ejemplar podéis verlo en 24 años que yo sepa ningún concejal se ha ido de la fila ningún concejal tiene grandes puedes discrepar lógicamente pero no tienen grandes problemas de convivencia entre nosotros y eso es de agradecer esa convivencia aparte de de las directrices que Antonio nos da es que él vela por esa convivencia Antonio vela porque si entre nosotros puede surgir alguna discrepancia ahí está él para explicarnos y hacernos comprender que lo primero es el municipio que lo primero son los ciudadanos y que nosotros como equipo tenemos que estar unidos así que es que no tengo nada más que palabra de agradecimiento para para ti Antonio y para mis compañeros los que se quedan y desearle a los que vienen pues que tengan un buen periodo que su experiencia sea similar o mejor a la que yo he tenido y nada felicidad felicitar a todos muchas felicidades y sobre todo muchas gracias muchísimas gracias maricard por tus palabras la palabra a luis maría portavoz del gobierno sí la verdad es que hoy que toca fin de mandato creo que la palabra es agradecimiento y creo que hoy toca agradecer agradecer a todos los concejales de esta corporación 1923 el trabajo que se ha realizado porque es verdad que se han traído grandes proyectos y se han aprobado casi todos por unanimidad también agradecimiento a los ciudadanos porque han sabido escoger saben que tienen un referente de alcalde que tienen al mejor alcalde y que van a seguir teniéndolo durante cuatro años más como bien han dicho mis compañeros los ciudadanos han sabido votar con sabiduría han acertado en votar a un referente y como bien ha dicho aquí esta mañana y se han notado en el tono a un gran maestro porque todos los que estamos aquí aprendemos de hecho trabajamos transversalmente desde nuestro alcalde a la cabeza y es verdad que Antonio Bonilla aparte de ser un gran referente era un gran maestro hemos trabajado dando facilidades a la oposición lo sabéis hemos cambiado pleno hemos cambiado fecha hemos siempre intentado en otras ocasiones no se ha podido hacer por motivos de plazo pero lo hemos hecho con responsabilidad con rigor con seriedad y con talante democrático y transparencia que es lo que creo que nos caracteriza este gobierno municipal a los concejales que no continúan tanto de la oposición como del gobierno municipal desearles suerte en su nueva etapa y nuevos proyectos que comienzan y a los que continúan le pedimos talante democrático y lucidez para ejercer una oposición constructiva con rigor y serio bueno pues muchísimas gracias a todos por vuestras palabras por vuestras intervenciones vuestras reflexiones y quiero lógicamente agradecer la presencia de esta corporación a dos personas que están con nosotros en este momento que Rafa Arruda también mi agradecimiento nuestro agradecimiento por su participación en esta corporación mandato de que estamos haciendo referencia 19-23 también mi reconocimiento a la persona de de Rodrigo Rodríguez Bonilla por también su participación en esta corporación este mandato en algunas ocasiones con aportaciones que han sido importantes para la vida del pueblo y para la dinámica de la propia corporación en su debate plenario David pues también gracias por tus palabras y disculpas yo creo que cada uno en el ejercicio pleno de nuestra libertad expresamos aquello que sentimos pensamos con ese horizonte que es el bien general y por supuesto que eso es legítimo y siempre y cuando sea con respeto hay que escucharlo hay que oírlo y lógicamente el que está atento a las aportaciones hemos sabido captar las aportaciones que han sido positivas para convertirlas en realidad hay veces que en la última crítica está la razón de ser de la verdad te lo repito hay veces que la última crítica que está la razón de ser de la verdad que te alumbra el camino pues no tienes que avanzar así que por ello David muchísimas gracias Alfonso también gracias a ti por tu tesón por tu constancia tu valentía tu valentía sí señor los grandes proyectos se inician con gente curtida se hace una etapa de camino se hace un recorrido pero nunca aunque el camino en un momento determinado el itinerante el caminante se pare el camino sigue ahí tú eres un hombre tenaz eres un hombre curtido y has demostrado tener valía para ello así que también muchísimas gracias por todo cuanto has aportado en esta etapa muchísimas gracias quiero también agradecer la palabra del portavoz que está en este caso del Grupo Popular a Oscar tu palabra de agradecimiento tu reconocimiento por la maestría con la que ejercemos nuestro menester y que sepas una cosa en muchísimas ocasiones el maestro se nutre su aprendizaje viene de las personas con las que comparte se sabe escuchar y se sabe discernir a continuación que a veces muchísimas veces se aprende de las personas con las que comparte y está en el debate de día a día pero ya las conclusiones cada uno las saca según su escala de valores su forma de pensar y de actuar y también ha hecho una mención importante a la oportunidad de conocerse de la amistad es importante muy importante toda oportunidad en la vida los dos seres humanos nos relacionamos es una oportunidad para aflaguar algo tan hermoso noble y loable como es la mitad gracias gracias por tus palabras en esa doble de nosa yo también tengo un recuerdo muy especial a una persona que inició el mandato con nosotros que hoy estaría despidiéndose de nosotros posiblemente que es la figura del recuerdo de nuestro amigo, querido compañero por nuestra parte, de Rosendo Martínez Navarro. La persona que hoy estaría cumpliendo 24 años de miembro de la corporación, pero su camino se apagó y hoy no está con nosotros. A él mi gratitud, mi reconocimiento, mi cariño, mi recuerdo, por todo cuanto aportó al pueblo de Vícar, a este ayuntamiento, sobre todo por la grandeza de la amistad que pudimos compartir con él y ofreciamos. Así que hacia él nuestra gratitud y nuestro eterno recuerdo por ser una gran persona, un hombre que siempre sabía rectificar los momentos complejos y difíciles, sabía reconducir los caminos para llegar a la meta que nos ha marcado. Marcelo, muchísimas gracias por tus palabras. Activamente llevamos muchos años trabajando juntos. Antes de ser concejal, en el año 99, ya estuvimos trabajando juntos en proyectos y diseños para la vida municipal, especialmente en toda la vida joven. Muchas gracias por tus aportaciones, por aquellos espacios que has ocupado en la vida municipal, de una forma muy singular también, en los años que has sido diputada provincial, donde has aportado desde Vícar, en la corporación provincial, desde la diputación para toda la provincia de Almería. Muchísimas gracias por tu aportación, por tu trabajo y por aquello que siempre has procurado para nuestro pueblo y para los intereses generales de la gente en la provincia. Y por la parte que a nosotros nos afecta, pues muy agradecido. Y siempre tendremos ese grato recuerdo, yo personalmente tendré ese grato recuerdo, de haber compartido tantos años juntos, tanto en la vida institucional, en la vida provincial en nuestros ámbitos, como también en la vida de la acción social y política del municipio de Vícar desde el año 86. Así que, Marcelo, muchísimas gracias por todo. María Dolores, gracias también a ti por tus palabras, por todo cuanto nos has aportado en esa doble dimensión, la vida social, la vida institucional, la acción de gobierno, y sobre todo en la vida social, tu gran aportación siempre dentro de lo que era, ha sido la comunidad escolar de La Gagnosa. Muchísimas gracias, en ese ámbito te conocí, y la verdad que supe de primer momento de tus grandes valores como persona. Y tal cual, pues, cuando pudimos compartir la acción de gobierno, pues ahí fue la gran oportunidad para conocernos más y para seguir aportando aquello que la gente dedica, esperaba de nosotros. Y, por supuesto, la gente siempre te recordará por tu entrega, por tu tesón y por tu saber estar en todo momento. Así que, María Dolores, muchísimas gracias por todo. Clementina, llegaste a la vida municipal sonreiendo en plenitud de satisfacción y te vas de la vida municipal sonreiendo en plenitud de haber realizado el trabajo que te ha correspondido después de haberlo hecho bien. Muchísimas gracias por todo el tiempo que hemos compartido, como ya has dicho, acción de gobierno, situaciones que hemos resuelto, cariño, la amistad con mayúsculas, y el contacto con la gente. De verdad que sí. Se lo ha agradecido de una forma graneada a todo el personal con el que has trabajado, a los ciudadanos, a la familia, a todos nosotros, y a mí especialmente, pues también, por mi parte, gratitud y eterno recuerdo vivo por todo cuanto hemos compartido en estos 24 años que hemos tenido la oportunidad de trabajar codo con codo por algo tan loable, tan hermoso como es trabajar por un colectivo amplio e infinito como son los ciudadanos de Vica. Ellos, efectivamente, nos han dado el cariño, nos han dado su reconocimiento, y aquí seguimos con la antorcha encendida. Pero tú, sin duda alguna, en este periodo de tiempo has sido una persona clave, fundamental, que has transmitido tu saber hacer, tu dedicación, tu cariño, tu aprecio, tu cercanía a los ciudadanos de Vica. Clementina, muchísimas gracias por todo, y, como les decía a los anteriores compañeros, tener un recuerdo vivo por aquello que hemos compartido y, sobre todo, la esperanza de seguir compartiendo grandes proyectos en el futuro para nuestro pueblo. Maricarmen, efectivamente, nos conocimos cuando tú estabas en la vida social de los llanos de Vica, allí nos conocimos, la participación ciudadana, allí nació su compromiso de maricarme con su barrio, y a partir de ahí, pues, nos conocimos desde la acción política y fuimos definiendo, pues, línea de trabajo, de colaboración. Y esa línea de trabajo, pues, vinieron a ejercer en su confluencia en un trabajo conjunto de la vida municipal. Efectivamente, cuando empezamos, hace 24 años, nuestra experiencia, estábamos todos en proceso de aprendizaje, pero, importantísimo, como bien has dicho, ese proceso de aprendizaje ha continuado al día de hoy. Y, lógicamente, pues, todos seguimos aprendiendo de todos, especialmente de aquello que hemos compartido en la vida. Has agradecido al equipo de trabajo con el cual has estado colaborando, y la verdad que sí, te ha tocado montar dos equipos de trabajo, la verdad que ha sido algo importante, una asociación de competencia en el mundo, en el ámbito social, que fue muy importante, cesó la encomienda de la deputación, la asumimos nosotros, desde el Ayuntamiento de Vicar, fue un momento complejo y se resolvió, pues, la verdad que muy bien. En aquel momento fue complejo, pero todo se resolvió. Palabra de gratitud hacia mi persona y, efectivamente, bueno, pues, la confianza ha sido mutua, hemos compartido, hemos debatido, hemos definido ideas, hemos generado ideas nuevas, proyectos, y, sobre todo, lo hemos hecho con esa visión prospectiva de ver las cosas en el medio y largo plazo. Y, en ese camino que hemos recorrido, pues, siempre has estado ahí compartiendo con el resto de las personas con las que hemos compartido este proyecto al servicio de nuestra gente, de un ámbito interesante, muchas veces complejo, pero siempre, 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 con el tino y el talento necesario para salir de todas las situaciones que, en algún momento determinado, pues, han sido complejas y, por supuesto, difíciles, pero todo se ha resuelto. Y se ha resuelto gracias a ese tesón, a esa superación que siempre has tenido, a ese impulso vital que siempre han manifestado a la hora de incorporar nuevos aprendizajes necesarios para una acción de gobierno conforme a los nuevos tiempos que se requieren en cada momento y en cada ámbito de la gestión municipal. De verdad, muchísimas gracias. También, ter palabras de agradecimiento, de reconocimiento y de gratitud sublime por todo aquello que hemos compartido, que hemos hecho, y con el resto de los compañeros, y también con la observancia crítica y, por supuesto, coherente de la oposición, hemos llevado a buen puerto todos aquellos proyectos que de tu área siempre has dirigido y has coordinado, como digo, continuos, certeros y marcando los objetivos que nos proponíamos conseguir. En resumen, muchísimas gracias a todos y también a la portavoz del gobierno. Gracias por tus palabras, María. Cada uno de nosotros hemos aportado del ámbito que nos ha correspondido aquello necesario para conducir la acción del gobierno y también para, ¿por qué no decirlo?, liderar el conjunto de la vida institucional del municipio de Vicas porque ahí estamos todos y cada uno desde su posición estamos todos aportando aquello que consideramos lo más oportuno, mejorando los proyectos, ejecutando los proyectos, pero todo en definitiva buscando el bien general del municipio. Si os agradezco a todos vosotros las personas que habéis que hemos trabajado juntos en estos años que nunca, 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 nunca a ninguno de vosotros en estos 24 años y tengo que decirlo con anterioridad también, nunca he oído una crítica destructiva para el interés general del municipio porque el municipio tiene un bien inmaterial que es aquello que es de todos, aquello que es de todos y todos tenemos que preservarlo porque es algo donde todos nos sentimos identificados y eso es patrimonio de todos los ciudadanos de Vicas. Así que también os agradezco no ya vuestras aportaciones que han sido muchas y muy valiosas desde vuestro trabajo, desde vuestras ideas, sino que aparte de eso siempre habéis tenido a bien defender la grandeza de nuestro pueblo que son nuestros ciudadanos. queridos secretarios, muchísimas gracias por ser la luz felataria de la corporación municipal, de la vida municipal. Muchas gracias por tu sabiduría, a ti y a todo el personal de orientamiento, la intervención, la pectorería, todos los servicios municipales, policía local, a todos, muchísimas gracias por todo cuanto nos habéis aportado en la vida municipal y a todas las personas que desde su trabajo y su dedicación hacen posible que hoy pues Vicar estemos donde estamos y lógicamente para terminar agradecimiento a la sabiduría soberana de los ciudadanos de Vicar que de nuevo pues se han expresado, han tenido la voz y han dicho y han definido con su apoyo el rumbo del camino que hemos de trazar para los próximos cuatro años. Así es que muchísimas gracias a todos, de todo corazón, por todo cuanto habéis aportado y sobre todo por todo lo que hemos compartido aquí en este foro que es el máximo órgano institucional de la vida municipal. Muchísimas gracias de todo corazón a todos y siempre tendréis o llevaréis mi recuerdo con gratitud y vivencia activa y viva de todo lo que he vivido y compartido con todos vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, hemos terminado. Levantamos la sesión.